Mira, te estuve llamando porque tú no me contestas el teléfono. Bueno, porque yo aquí en la casa, un cuadro, ¿está viendo? Ay, ¿qué me importa a mí? Si yo te llamo, tú me contestas el teléfono. Pero suéltame, ¿qué te pasa? ¿Cómo me vas a agarrar así? Suéltame, ¿qué te pasa? Déjala en paz. Si no, ¿qué? ¿Quién eres tú? ¿Qué vas a hacer? Yo que no soy rey de los tipos como tú, ¿ok? No, yo que no soy rey de los tipos como tú. Que piensas que me pueden tener así y lo que puedo y lo que no puedo hacer. Déjala en paz. ¿Sabes qué? Voy a perder mi tiempo. Quédate con tu superman. Gracias. ¿Pero por qué no le hiciste nada? Lo que dices nada. Porque la violencia genera más violencia. Llámala desde aquí del Guerrero. Gracias por el consejo. ¿Listo, señor Rómulo? Listo. Todo buenísimo, de verdad. ¿Un postre? ¿El café por la casa? No, no, déjalo así. Este, ya yo pagué la cuenta. Esto es para ti. Guárdalo. ¿Pero esto es mucho? No, no, no. Muy buena la atención. Gracias. Paula. Sí, jefa. Dígame. Tú sabes que no te puedes quedar con eso. Yo te vi que te dieron la propina y dámelo, por favor. Disculpe, jefa. Tiene toda la razón. Ve a limpiar, anda. Mira, chica, ven acá. Sí, diga. Mira, para que por favor me limpies la mesa. Claro, ¿cómo no? Paula. No, 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 no. Límpiala tú. Paula es la encargada de limpiar. No, no, no. Vas a limpiar tú este desastre. Ya que le quitaste la propina a ella para que por lo menos te ganes el dinero honradamente, ¿no? ¿Devuelve el dinero? Pablo. Y tú, espabílate. No dejes que nadie te quite lo tuyo, te lo ganaste honradamente. Tiene toda la razón. Gracias. Chocolatico, galletita, chocolate. ¿Entiendes? ¿Qué te pasa? ¿Estoy vendiendo chocolate? Sí, ya estoy viendo. Dámelo acá, porque esto es mi zona, ¿viste? Tú no puedes estar vendiendo nada así. Bueno, ¿pero tú qué estás vendiendo? Yo no estoy vendiendo nada, chica. Chama, que lo lleve mi choc... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No está pasando nada, que pasa mi chocolate. No, me quito toda mi mercancía, esa es mi mercancía. ¿Devuelve los chocolates? Son míos ahora. ¿Devuelve los chocolates? ¿Qué me vas a hacer, pues? ¿Tienes que llamar a la policía? No, no, no. Me pegó duro eso, chama. Tranquila. Todo va a estar bien. Gracias. 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 Gracias.